Andi, uno de los mejores arranques en la pelota invernal dominicana, que atribuyes tu ese juego paciente, tranquilo y productivo? Bueno, el trabajo, sabes que cuando no trabajo no veo los resultados, después al final, nada, yo comencé trabajando fuerte desde el entrenamiento, me fui de una vez, faltando dos semanas para que pase un entrenamiento, me reporté allá a Boca Chica y trabajando mucho con Baro, y los resultados han sido buenos hasta ahora, pero ha sido así. Te ha acoplado bien al equipo, te ha sumado bien, has estado produciendo, como tu ves el espíritu que se respira a ti a eso? Bueno, bien, tu sabes cuando no te ha ganado todo bien, pero es una mezcla de muchos muchachos jóvenes, con talento y par de veteranos que habemos aquí, y eso es lo que necesitan, estamos unidos, todo el mundo se debe ver el deseo de ganar, y eso es lo que se busca. ¿Ya se ha olvidado de los honrones y prefieres batear más la bola al choque, buscando la zona donde puedan caer de ahí? Bueno, los honrones no te voy a decir que son malos, son buenos, pero ahora estamos trabajando en lo que es trabajar más para pausar todo el terreno y dar muchas líneas, tú sabes, y subir por medio, que eso es lo que yo necesito, porque yo sé que puedo sacar la bola.